hola bienvenidas a este canal divoneos en esta ocasión les traigo este diseño que es una colaboración con mi amiga nancy guzmán y este es un diseño libre que los dos decidimos que fuera así el tema era libre cada uno podía hacer el set o las uñas que con el diseño que uno quisiera y pues yo escogí este que se me hizo un poco elegante o más bien elegante con estas dos mezclas que yo mismo preparé está la mezcla que les enseñe al principio es esta que estamos aplicando ahorita y esta mezcla está hecha a base de acrílico cristalino con naturaleza muerta de diferentes colores y una pizquita de acrílico rojo solamente para que pigmentara un poquito y le diera ese color rojizo a la mezcla pues esta mezcla la vamos a estar poniendo o aplicando en toda la base de la uña va a ser una uña en punta coffin y toda la base va a ser del mismo tono de o sea va a estar con la misma mezcla recuerden que la mezcla cuando hacemos la mezcla de naturaleza muerta o con alguna decoración grande es muy probable que estemos batallando el momento de acomodarla hay que tratarla de acomodarla lo mejor posible y difuminarla muy bien para que se aprecien todas las decoraciones que trae la mezcla esta mezcla la verdad me gustó mucho y pues espero que ustedes también recuerden suscribirse al canal si no estás suscrito o de la primera vez que andas por este canal te invito a que te suscribas a que le des clic a la campanita para que cada vez que es un vídeo te lleguen las notificaciones y no te pierdas ninguno de los que yo suba también te invito a que te suscribas al canal de mi amiga nancy guzmán y que pases a ver su canal su vídeo que seguramente va a estar muy bonito muy padre puesto que el canal de ella tiene muy muy buen contenido y pues hay que pasar a verlo a echarle a apoyarla a suscribirse a su canal recuerden que este mundo de las uñas hay que apoyar los unos a otros y este hay que darle nuestro apoyo si te gusta el canal suscríbete si te gusta el vídeo que ella les va a compartir en colaboración conmigo denle like y comentenle también te doy gracias por comentar o darle clic a este vídeo regalarme algunos momentos o algunos segundos o minutos de tu tiempo viendo el vídeo y pues aquí seguimos viendo el vídeo ya con la charla ni siquiera les explicado lo que estoy haciendo esta base de uña también va a ser en color va a ser toda negra están esta mezcla negra también la creé yo con un pigmento de visu este pigmento trae unos destellitos como los pueden ver aquí muy muy bonitos y esta uña la voy a poner algunos acetatos por eso recuerden hacer una base lo más delgado que se pueda cuando vamos a encapsular decoración y pues bueno volviendo el tema los invito que se suscriban al canal de mi amiga nancy guzmán que le den clic a su vídeo que ya les estará compartiendo y pues qué más les puedo decir también es también les voy a dejar aquí una imagen del canal de ella para que la pasen a ver voy a buscar y suscribirse a su canal aquí estamos poniendo los acetatos y voy a poner un par de fimos que también son unas florecitas la verdad este diseño me gustó bastante bastante aunque las uñas se me pegaron muy bien y me la estuve batalla para quitarme las y pues pero al final me las puede quitar bueno aquí vamos a encapsular vamos a poner una perla en área del peralte recuerden reforzar muy bien esta área y más cuando son unas uñas esculturales debe de ir con un peralte muy bien reforzado vamos a poner otra perlita acrílico en área de cutícula y con la misma la misma punta del pincel vamos a sellar el área de cutícula después vamos a difuminar hacia punta y por último puse una en punta pero esa ya no se las puse aquí les muestro el pegamento que estoy usando yo que la resina de fantasy neos es muy buena y pues aquí vamos a pegar alguna piedrería número 20 número 8 y número 5 en diferentes lugares diferentes secuencias y pues esperando que les guste recuerda que si tienes problemas de desprendimiento de uñas prematuro recuerda revisar tu resina a lo mejor te está fallando aplicar bien primer y cambiar de primer si es posible y recuerda aplicar una capa de nivelador de ph porque recuerda que todas las clientas son diferentes y algunas forman más rápido la grasita de la uña y es por eso que se les cae les voy a estar subiendo un vídeo sobre ese tema y sobre cómo aplicar el acrílico y algunos consejos y tips para que lo vean y a ver si les sirve pues bueno aquí ya casi vamos a terminar solamente voy a aplicar algunas piedrillas y este es el gel de NSA que estoy utilizando últimamente lo vamos a aplicar en toda la base de la uña rodeando las piedras para que no pierdan su brillo natural y ya verán qué bonito queda este diseño recuerden también echarse aceite de cutícula en las cutículas para hidratarlas después de cada set que se hagan yo en este caso no lo hice y miren cómo se me ven resequitas pero pues ni modo se despide su amigo Divo Neos recuerden vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta otro próximo vídeo y recuerden visitar el canal de mi amiga Nancy Guzmán para ver la propuesta que ella nos trae ¡Gracias! ¡Gracias!